Música Música Mi et mi mi gîm un pinis nami Asua Api nun pinis in karai nami Ipanim poro Segin marit mi gîm nasi dan bakara Pieno sabisiliputna kai kikudongafsia Betindikantulapnanganikahe Numa mamam roponditunumdae Amkai beti ya Ayam beti ya Betindikantulapnanganikahe Namkone neymorundawutinay kanab timbih Metindikantulapnanganikahe Abiyubarimotoktoknallusimina gong Betindikantulapnanganikahe Marita tablo marita mi asuwa Betindikantulapnanganikahe 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 Marita tablo marita mi asuwa Betindikantulapnanganikahe Taken marit mi asu Dan bakara Pieno sabisiliputna kai kikudongafsia Betindikantulapnanganikahe Numa mamam roponditunumdae Amkai beti ya Ayam beti ya Ayam beti ya Ayam beti ya Mewan mi asu Mewan mi forever Disslyu Arif ka yung stiru Betindikantulapnanganikahe Mewan mi asuwa Ambiti nga si Mewan mi forever Desa liyut Arif ka yung story na yugo Betindikantulapnanganikahe Desde el lugar de la calle Provemos en muchos manos Y Beatles son Dios Desde la calle Mucho está listo Y te cuento Tengo un número 5 Desde el sitio Si te cuento ¡Suscríbete al canal!